Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes. En este momento vamos a escuchar el tema que nos tiene preparado para hoy, don Fulvio Ureña. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días a todos. Es como el tercer buenos días que te doy, porque primero fue a las siete. No, pero está importante, son buenos días. Tú sabes que tener el placer de compartir, de saludarse, eso es maravilloso, eso es único de la raza humana. Bien, hoy yo quiero compartir con ustedes el tema del Parque Nacional del Este, que luego fue convertido en el Parque Cotubanamá, en honor a este cacique bravío que defendió su raza, Cotubanamá. Cotubanamá, había un Cotubanamá, dijo. Sí, él, él defendiendo su raza, en contra de los españoles que invadieron su territorio, se enfrentó a ellos con una bravura tal, que hubieron varios muertos. Fue apresado y llevado a Santo Domingo, y en el 1504 lo ahorcaron los españoles en Santo Domingo. Por eso se le cambia el nombre en el 2014, en honor a él, a través de la ley 519-14. Este parque, que es uno de los parques más importantes que tiene República Dominicana. Tiene una área de bosque húmedo, tropical, bosque seco y bosque en transición, entre ambos bosques, húmedos y secos. Por ahí llueve mucho, hay un ambiente cálido, tropical, bien interesante. Hay ahí muchas especies y también hay especies endémicas importantes en la zona. Este parque, que tiene casi la mitad de su territorio, pertenece a aguas del mar, a la isla Catalinita y a la isla Saona. Y también tiene otras casi 400 kilómetros cuadrados en el área de tierra, con una al final de manglares de zonas húmedas, de pantanos, que sirven de barrera cuando hay huracanes y tormentas. Es una zona de rocas, con poca materia orgánica, pero que el bosque tropical ahí se desempeña muy bien, donde viven muchas especies. Y es uno de los pocos puntos en el mar donde se ve el manatí o la vaca marina, el mamífero. Que es uno de los ejemplares también más importantes de nuestra fauna. Este parque ha sido visitado en el año pasado por más de un millón trescientos mil turistas. Es una zona hermosa. Vaya Ibe, que está situado cerca, este pueblecito de Vaya Ibe, donde se realizan los viajes turísticos hacia la isla Saona y Catalinita y otras áreas. Depende prácticamente de este servicio de turismo. Más del 90% depende de eso ahí. Y tiene bellezas prístinas. Ahí se encuentran identificadas más de 20 cuevas y también artes taíno con petroglifos, con pinturas, que son un atractivo para todo el mundo. Por eso fue declarado como parque y por eso se debe proteger. Ahora resulta que surgió un empresario español que le han dado un permiso para construir ahí. Se lo dio el ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteve, que es un comerciante. Él es un comerciante, no es un ambientalista. El ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteve, mi amigo, es un vendedor de agroquímicos. Un comerciante. Y yo dije cuando lo pusieron ahí por el presidente Medina, que simplemente eso era un adefesio, que eso simplemente era una burla a lo que es el medio ambiente. Porque cómo usted va a poner un comerciante, un vendedor de químicos, en un puesto que tiene que ver con la protección del medio ambiente en toda nuestra geografía nacional, marítima y terrestre. Le dio un permiso, y este permiso, el 3771, que le otorgaba facultad para poder construir, fue dado este mismo mes. Este empresario español, de apellido Hidalgo, tenía 20 años detrás de esto. 20 años. Y comprando terreno dentro del mismo parque, sin título y sin nada, buscando cómo arreglarlo después, lo compró a diferentes precios. 18 dólares, 200 dólares, haga como se lo dieran. Porque son unas áreas bien hermosas, pero que tienen una correlación con la vida que ahí se desarrolla. Bosque húmedo, bosque seco, bosque en transición, un sistema cárstico de rocas porosas que filtran agua hacia el mar. Y también esa parte de manglares, que los manglares son como si fueran sala de maternidad. La mayoría de las especies marinas van ahí a desovar, van ahí a tirar sus crías, para que se desarrollen ahí antes de adentrarse, mar adentro. Y luego de esa parte de manglar viene un área de corales, especies coralinas. Y donde se pueden ver toda la belleza del mar caribeño, es en esa parte. Por eso tanta visita de turistas. Y degradar áreas y fragmentarlo y dañarlo, es como si le estuviéramos impactando directamente al corazón, al equilibrio de ese ecosistema que se da en el parque Kutubanamá. Que pertenece una parte a Higüey y otra parte a la Altagracia. Se ha formado una comisión para estudiarlo. Primero, el presidente Danilo Medina ayer detuvo la construcción del hotel. Mandó a detener la construcción del hotel. Que pertenece al grupo Globalia. Que el señor Hidalgo es parte de esos dueños. Y el proyecto se llama Lif Vayaíbe. Lif Vayaíbe se llama el proyecto. Bueno, el presidente mandó a detener la obra. Y ordenó una comisión. Que la comisión está compuesta por Gustavo Montalvo, por Flavio Díaz Espinal, procurador, consultor jurídico. Flavio Espinal. Sí. Entonces, integró en esa comisión al ministro de Medio Ambiente. Es decir, el ministro que da el permiso, que viola la ley, que viola la ley, también está en la comisión. Descaro. Eso es simplemente un descaro. Este ministro ha sido interpelado tres veces por la Cámara de Diputados. Tres veces. Despradel ha llevado la voz cantante en esto. Y me uno a su voz. También Farideh Raful. Y otros tantos diputados en defensa de nuestra soberanía. ¿Se puede llevar un recurso de amparo en contra de ese? ¿Es por un decreto? Sí. ¿Se puede llevar un... Si es un decreto... No. Es una decisión... Es una decisión administrativa. La 3771-19. Del Ministerio de Medio Ambiente. Se puede llevar un amparo porque se puede... Se pudiera presumir que los derechos medioambientales se pueden ver afeitados producto de que esta comisión se viera parcializada, inclinada hacia lo que... Porque cuando ellos decidan, eso es lo que se va a hacer. Sí. Entonces, para poder frenarlo, un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Sí. Al contencioso administrativo. Sí. Se justifica el proyecto. Está cerca de Punta Cana, pero está dentro del parque. Ellos quieren justificar lo que es un proyecto ecológico, pero caramba, está dentro del parque. Por algo fue seleccionado como parque. Por la fragilidad que hay ahí con las vidas que ahí se desarrollan. Hay otras áreas donde se pueden desarrollar esos proyectos hoteleros y que vaya también acorde con la misma naturaleza. Hay una llamada. Vamos a escucharla. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Fulvio, buenas días. Te llamo Marino Paulino de aquí de los Ríos. Mira, hay una situación ahí de tipo jurídica. Porque hay una legislación que, de más de 20 años, como tú decías, que declara el parque del este como parque nacional. Y establece que queda prohibido el tiempo y el espacio, o sea, cualquier tipo de estructura que altere ese ecosistema que hay. Claro. Porque cada biodiversidad queda ahí. Óyeme, eso es el arco coralino, como hablabas tú. Sí. Esos manglares, esas dunas, todas las especies que vienen a recrearse ahí para reproducirse. Óyeme, es rico, está considerado un matrimonio universal por la gran diversidad y la biodiversidad y el ecosistema que ahí existe. O sea, si tú abunda un poquito para dar cuenta que aquí no hay una área como esa en el país. Entonces, ahora me quiere dar un uso particular a eso. Ahora, acuérdate que ese ministro se puso ahí para dar ese curso a los mamirandas, para destruir a los mamirandas. Porque ese señor no tiene conciencia económica, ese hombre no sabe de eso. Entonces, en esta parque damos palo a la ciega. Eso fue un palo a la ciega lo que a mí lo dio, poniéndose ahí. Bueno, muchas gracias, Marino. Esto es una de las cosas que dicen lo que estamos haciendo. En ese parque hay 570 especies y hay 60 de ellas que son endémicas. Es frágil el ambiente que ahí se desarrolla. Bosques, manglares, corales y maternidad para las especies marinas que ahí se desarrollan. Hay que cuidarlo de nosotros y no dejemos que nos vendan nuestro territorio. No dejemos que la rapacidad de políticos fuera de serie, ¿verdad? Nos cojan el país. El país nos pertenece a todos, le pertenece a todas nuestras generaciones. Bueno, ya estamos en la fase, en el momento de la despedida. Pero antes, vamos a mostrar una fotografía que es una maqueta de lo que pudo haber sido el letrero, lo que puede ser el letrero que ilustra la entrada a San Francisco. Ahí está. Esta es la... No, no me gusta. Un amigo que nos envía esto, nos hace la sugerencia de que así debiera de ser el letrero. Más o menos. ¿Qué le parece? Se puede mejorar, pero por lo menos ahí es San Francisco Macorís. Sí, por el asunto de los ladrillos. Sí, se puede mejorar. Pero no se puede cambiar todo eso. Carolina nos pasó el diseño del otro, miren ahí. Mírenlo ahí. Vamos a ver la parte frontal. Esa es la parte de atrás del diseño que se pretende perpetuar, ¿verdad? Correcto. Entonces vamos a ver la otra parte, que es un video. Hay un videíto. Ajá, mírenlo ahí. En 3D. Al parecer será... Así es que supuestamente se va a quedar. Remosada la zona. Ahí está, la gente caminando. Debieron poner la calle al lado ahí para que... Sí, porque se ve como en el océano. Sí, y supuestamente... Déjenlo ahí, frízanlo ahí. Ahí aparentemente va a haber como una especie de... Museito. Ajá, como un museo. Ahí se ven unos bates, quizás algunas camisetas se ven ahí, quizás algunas fotografías. Ahí está más o menos el diseño de lo que llevaría. O sea, con lo cual, con todo el respeto que me merece el alcalde... Falta el saco de cacao. Yo no estoy de acuerdo. Creo que nos merecemos algo mejor. Yo creo que eso lo pintaron. Sí, sí. Eso es los muchachos de las redes que agarran y le ponen color a todo ahora. Es increíble. Bueno, señores, nos vemos mañana. Buenos días para todos ustedes. Gracias por acompañarnos y les invitamos a que mañana estén con este equipo otra vez. Desde las 7 de mañana. Buenos días. ¡Gracias por ver el video!